¿Qué pedo con esa mamada? ¿Qué pedo con esa mamada? Como le gusta decir a la tele rusa, un vehículo que no tiene análogos en el oeste. El primero y único en tener misiles contra vehículos aéreos porque son de proximidad y mucha gente tiene una confusión. ¿Qué voy a aclarar? Mucha gente está preguntando ¿Por qué no usas vengaras en el helicóptero? Así puedes despistar a los misiles guiados. Pues que no son totalmente guiados sino que son como asistidos. Me explico. Los misiles AAM que tienen los aviones y helicópteros son lock on, dispara y olvida. Y si tu objetivo no se escabulle pues lo matas. Aquí no. Aquí tienes que guiarlo porque creo que es guiado por radio. Me suena que es por radio. No sé si es por radio o por cable. Ahora mismo creo que lo estoy confundiendo con otro. Y tienes que ir guiándolo. Lo que el radar detecta es el vehículo y lo acompaña. Como veis ahora en la pantalla estoy detectando a alguien y lo acompaña. O sea que no hace lock on el misil en sí sino que lo hace la torreta del antiaéreo. Y de ese modo lo acompaña y te ayuda a disparar con los cañones a no ser de que el avión cambie de rumbo. Lo tienes que acertar aunque sean kilómetros. Y es una manera más precisa. O sea es un sistema más sofisticado que el que teníamos antes. Que simplemente seleccionabas el vehículo. Y podías seguirlo. Puntos a favor de esto es más realista. Puedes detectar ahora a los aliados. Que es lo que antes siempre me parecía absurdo. Y también no ves al enemigo detrás de las montañas. Si tienes árboles alrededor también molestan. Si tienes edificios altos, rascasielos como Alaska tampoco. Pero volviendo al Tunguska. Los misiles son demasiado fuertes. Y no solo contra vehículos aéreos. Que es helicópteros. Para contrastar helicópteros. Después del último video todo el mundo me ha dicho que estoy siendo un llorón. Que me quejo de que los helicópteros no puedan jugar tranquilos. Pero lo único que hacían los helicópteros es hacer spawn camping al equipo enemigo. Pero el problema no son solo los helicópteros. El problema es todo el mundo. Un Mitsubishi yendo a 1300 kilómetros por hora también muere. Porque ese misil si te pasa al lado revienta como un alto explosivo. Y nada. Y otro problema es el que vais a ver ahora. ¿Veis este pobre tanque? Bueno pobre tanque. Se está colocando para hacer spawn camping pero no. Este vehículo es tres en uno. Es un antiaéreo. Es un tanque. Y es un... ATGM. Y en simulación. Tienes una ventaja increíble. Puedes ponerte detrás de alguna colina. La óptica está situada encima de la torreta. Y los cohetes los tiras hacia arriba. Y luego se estabilizan. O sea no tienes que apuntar con los cañones directamente ahí. Es como... Como hacer fuego indirecto con los ATGM. ¿Vale? Y este... Este no se que hace. Es que la gente en simulación... Y... No solo puedes hacer lo que acabo de hacer con el Type 64. Lo puedes hacer con un Leopard. Lo puedes hacer con un Abrams. Con todo lo que sea. Y yo creo que esto no es... No sé. No es justo. Ya no digo nada de los aviones. Pero hacer eso contra tanques no es justo. Tienes cuatro cañones de 30 milímetros. Y matas todo. Si lo pillas por la espalda o de lado. Y eso está bien. Pero que le dispares al Abrams. De frente. En cualquier lado. Y salga ardiendo. Me parece absurdo. Y aquí este Abrams ha tenido suerte. Que le dan la óptica del conductor. Y que ha sido un poco tacaño. No le he seguido disparando más misiles. Porque el punto de captura está lejos. Lo estoy perdiendo. Bueno, lo estamos perdiendo. Así que estoy ahorrando misiles. Me los estoy guardando para los helicópteros y aviones. Que aún no a ver si aparecen. Y la verdad es que os tengo que decir. Que jugar con el Tonguska es bastante aburrido. Si queréis matar aviones. Porque la gente está aprendiendo. Hay algún que otro que aún sigue insistiendo. Pero la gran mayoría de personas ya no sacan vehículos aéreos. Saben que el Tonguska te mata. 20 segundos después de hacer respawn. Y para qué. Para qué vas a aparecer. Mira aquí. Aquí me detecta algo. Una de las posibles soluciones, creo. Es que no veas los nombres. De los... ¿Has visto donde ha explosado? A metros. A muchos metros. Como mínimo 10 o 15 metros del avión. Y reventó. Su equipo ya está en las últimas. Simulación, ¿no? En realidad es aún peor. Porque te pones en algún lado. Que tengas puntos de captura. Y vas spameando cohetes como un desgraciado. Básicamente. Lo que decía que. Si no pudieras ver quién es amigo y quién es enemigo. Desde el suelo. Sería mejor. Así los Tonguska tendrían que al menos. Tomarse un poco de tiempo en. En identificar a quién le van a disparar. Ah. Y esto es un tanque. ¿Es el Abrams? No. Es el Type de antes. Munición. En la munición. Que estaba debajo. Le daban la óptica del conductor. O sea. Eso no tiene ningún sentido. Ni un... ATGM Hit no hubiera hecho esto. Algo le van a hacer al Tonguska. Algo le van a hacer. Es que no... No puede ser que esté así ahora. No es normal. Si se quisiera arreglar el problema de helicópteros. Se podría haber hecho de otra forma. En un principio teníamos el spawn de aviones. Que no eran 720 puntos. Sino que eran 500 o 480. Pero luego eran subido para que los helicópteros vivan más. Yo creo que con tal de dejar a la gente usar aviones y contrarrestar rápido los helicópteros sería bastante oportuno. Ahora vamos a pasar a una partida realista. Hemos muerto creo aquí con el T-72. Estaba intentando usar alto explosivo para ver qué tal va. Va bien. Pero he muerto en el intento. Y vais a ver el Tonguska en acción. Contra Leo para 2 a 5. Creo que es el vehículo más desbalanceado desde que estaba el IS-6 roto. O sea, mal modulado. En 7-0. Eso era increíble. Lo único que podía hacerle frente eran los Hesh de los centuriones. Y de los Vickers en BT. Pero acto seguido los ha nerfeado. A ver. Aquí tenemos un Leopard. Vamos a darle con el... Misel. No, no le he hecho mucho. Otro. Estúpido. Simplemente estúpido. Y el alcance que tiene es absurdo. Es muy absurdo. ¿Veis en el radar? Abajo a la izquierda. Tenemos 20 kilómetros de alcance. O 10. Pues si hay un avión. Digamos que el... Para mí. Yo me pongo un máximo de 8 kilómetros. Si hay un avión dentro de 8 kilómetros de tu alcance. Lo matas seguro. Y ni siquiera lo tienes que ver con tus ojos. Lo detecta el sistema. Tiras un... Y ya está. Estúpido. Simplemente estúpido. Por eso no me gusta. No siento desafío. He jugado un par de días con el Tunguska. Pero... Viendo lo asqueroso que es... No sé. No quiero incentivar que todo el mundo se lo desbloquee y haga esto. Primero porque lo van a nerfear. Así es Gaijin. Ahora mismo... Es Dios. Tunguska. Pero cuando todo el mundo lo tenga. Lo van a nerfear. Y van a poner algo así para... Que se yo. Franceses. Por ejemplo. Y venga. A pagar todo el mundo. A investigar franceses. Y cuando dure... No sé. Pasen un par de meses. El protagonismo pasará a los... A otra nación. Algo así. War Thunder es un ciclo. Ya... Lo tenéis que saber. Si veis mis vídeos. Y si... Nunca los habéis visto, pues... Esto es un enemigo. Sí. Mira. Es que... No tiene nada que hacer contra mí. Nada. Creo que no le ha pasado ni cerca. ¿Y por qué no te detecta? Por los árboles. ¿Veis? Los árboles molestan detectar. Y esto es un... Pistón. ¿Crítico? Eso es que le ha caído... Muy, muy lejos. Si solo crítico. Muerto. Me acuerdo de lo contento que me ponía cuando le acertaba a algún helicóptero o avión con ATGMs. Eso sí. Eso era skill. Esto... Bueno. Esto es simplemente... Simplemente un cebo. Para que gastes tu dinero. Y lo investigues. Así que por eso... Creo que será el primero y último vídeo del Tunguska. No quiero que lo tengáis. No... 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 Habéis visto este Tunguska aliado. Dos Leopards. Así como si nada. En cuestión de dos segundos. Mato dos Leopards. Estaba pensando mucho en las soluciones que puede tener un vehículo como este. Yo creo que... Hacer los cohetes solamente lock-on. No sería mala idea. Que no los puedes disparar contra tanques. A lo mejor es una pena. Pero no sé. Yo creo que... Tal y como estamos ahora. Y por si estabais poniendo en duda el alcance... Mira. Os enseño... Esto. No tengo ni idea de lo que está ahí. Pero... Como viene del spawn enemigo. Estoy 100% seguro que es... Un enemigo. Estamos esperando que se acerque a 8 kilómetros. Y le vamos a enviar un regalito. Es estúpido. Absolutamente estúpido. Si alguien se cree... Después de ver esto. Que el Tunguska está bien. Y está equilibrado. Que tenga los huevos de decirlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo video chicos. Chau chau. Y chicas también.